En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El líder de los autodefensas de La Ruana, municipio de Buenavista, Tomatlán, confirmó vía telefónica que cuatro de los integrantes de ese grupo fueron detenidos por el ejército, pero negó que se hayan metido a robar una vivienda, según las versiones. No es cierto que estaban robando la casa ni nada. Es bueno, son buenas familias. El coche está en este estado de secundaria. Y su papá es una persona muy trabajadora y todo. Nada más que este viejo, eso fue lo que hizo. Ya lo hemos hablado, dijo, la casa es de nosotros. Aquí están los papeles, hombre, están hombres. Es que hay que placarte. Y aquí están dos niñas y las ya, y aquí cheguen porque agarren que te lo llevan. Se supo que al momento de la detención tenía en su poder armas largas, municiones y una granada que les fueron decomisadas y después llevado detenidos a la sede de la Procuraduría General de la República en Morelia. Hipólito Morae dijo que los dueños de la casa dejaron la comunidad el 24 de febrero, cuando surgieron los grupos de autodefensa y al regresar, uno de los autodefensas ya vivía en ella. Una familia, un chamaco a menor de edad, de estudiantes, de tercera y de secundaria, de los que se llevaron. Y llegó grado ahí con la nuera de él, y un tierno, y otra persona. Llegó y este cabrón que le habla a los soldados y llegaron los soldados de ahí, y por ahí se los llevaron. Igual que el alcalde de Buenavista Tomatlán, José Luis Torres, el edil de Tepalcatepec, Guillermo Valencia, no ha podido regresar a gobernar su municipio desde que surgieron los autodefensas, y pidió que se aplique la ley en la tierra caliente de Michoacán. Yo creo que se tiene que castigar a quien haga uso de su posición como integrante de un grupo de autodefensa para cometer algún delito o alguna fechoría ante una situación tan difícil como la que se está viviendo en esa región del Estado, en el que hay tanta gente armada. Según la información que trascendió tras la detención de los cuatro personas en La Ruana, estas tenían en su poder dos rifles AK-47, una ametralladora AR-15, una pistola calibre 38 especial y una granada de fragmentación que dijeron usa como parte de su equipo como guardias de autodefensa. La PGR no ha informado aún de la consignación de los acusados. Con información de Redacción, informa Cuasar TV.